¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Goz de Yabaneras. Hoy quería hablar un poco de la relación de los brazos respecto al cuerpo a lo largo del, por lo menos, la subida y así la transición y el resto de la bajada. Es un tema muy importante para poder situar los brazos y así el palo, el codo derecho correctamente en la transición para después poder entregar el palo con, digamos, con más garantías en el momento de impacto. Es importante entender, y esto a mí se me quedó como más consolidado hace, no sé, igual hace unos 6, 7, 8 años cuando vi un vídeo de mi amigo Brian Manzela en New Orleans y era un vídeo que simplemente aislaba, aislaba un poco lo que hacían los brazos, lo que deberían hacer los brazos a lo largo de la subida de lo que está haciendo el cuerpo, porque en el fondo lo que deberíamos hacer con los brazos a lo largo de la subida es simplemente doblar, doblamos el codo y ese doblamiento del codo pues también provoca una ligera rotación, rotación en el sentido de las agujas de los antibrazos, estamos, esta pronación de los antibrazos y así, así, llegamos aquí al final de la subida, pero lo que no estamos haciendo es cambiar un poco la relación de los tríceps respecto del cuerpo. Veo muchos alumnos a lo largo de la subida pues haciendo que los brazos pues casi den una vuelta a las costillas a lo largo de la subida y así esta relación cambia, el codo derecho se descoloca, se desubica un poco respecto a las costillas si acaban la subida con el codo, el codo derecho excesivamente escondido, está como detrás de las costillas, detrás de la costura del polo y desde aquí no tiene un fácil, una fácil vuelta a la bola y muchas veces para conseguir esa vuelta pues el juego pues estira enseguida el brazo, el brazo derecho para que el codo tenga un poco de espacio. Entonces es importante entender que simplemente estamos intentando doblar el codo derecho, doblamos el codo derecho, parece mentira que eso es la única cosa que deberíamos estar haciendo. Si después voy añadiendo los otros elementos de la subida veréis que es simplemente lo que se debería hacer. Entonces doblo el codo, tengo mis manos aquí, ahora giro y me inclino, me inclino pues son unos desde unos 45 grados al final a lo largo de la subida, nos inclinamos a la izquierda y así tengo el palo bien situado. Si empiezo, si mis brazos en vez de simplemente doblarse el codo derecho, arrastro el palo con mis manos y antebrazos alrededor de las costillas, pues las manos tienden a bajar porque sobre doblan excesivamente los codos, las manos se meten aquí detrás y me va a costar mucho más encajar las piezas en el resto de la del swing, el transición, en el resto de la bajada. Entonces, muy importante entender, no estamos intentando nada más empezar con la muñeca izquierda, cambiar la posición de los tríceps respecto a las costillas, no. Estamos intentando arrancar tirando el hombro izquierdo hacia abajo y provocando que eso se mueva el palo. No olvidéis, si lo he dicho muchas veces en un vídeo la semana pasada, que el arranque es más bien un cambio de ángulos de la columna. Empezamos con la columna pues entre 10-15 grados inclinada a la derecha, pero rápidamente, rápidamente, en el primer tramo ya se ha inclinado unos 30 grados a la izquierda, o sea que esos 15, los 15 que teníamos a 15 a la izquierda, o sea que hay 30 grados de cambio de orientación de la columna nada más empezar el swing y eso es lo que debería ser el arranque y no un cambio de la relación entre los tríceps y las costillas, lo cual descaloca un poco el palo y así pues desencadenan una serie de otras complicaciones más tarde. Espero que esto ayude a aclarar un poco el papel de los brazos en la subida. Un ejercicio que hago muy a menudo con los alumnos es simplemente esto. Estamos aquí y doblamos el codo derecho. Eso es lo que deberías sentir a largo de la subida. No tiene ese aspecto, lógicamente, porque estamos inclinados y a la vez rotando, extendiendo la columna, inclinándonos a la izquierda, pero eso es lo que deberíamos intentar conseguir y así tenemos el codo derecho mucho más a la vista al final de la subida. A veces una de las maneras de comprobar eso, aparte delante del espejo, es con la sombra, la sombra en el suelo y ves si hay esta, esta V, aún se ve a la derecha de las costillas, el costado derecho del cuerpo al final de la subida. Espero que esto ayude. Muy importante la posición relativa de los brazos respecto al cuerpo para poder encajar las piezas en la bajada, porque si dejamos el codo aquí pues tiene espacio para poder ir hacia el ombligo y sin estirarse enseguida y eso obviamente nos ayuda a mantener un poco este ángulo para tener más, para perder más tarde. Muy bien, muchas gracias. Espero que esto ayude y de aquí a poco esté de vuelta con vosotros. Adiós.